¿Qué es la reafirmación de la democracia? Que el pueblo puede elegir si hemos actuado bien los funcionarios públicos o no lo hemos hecho y acá está la posibilidad, de acuerdo a cada una de su ideología, pero el respeto sobre todo al voto libre, al voto del pensamiento de cada uno y de quién cree que lo puede representar mejor en este caso, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Precisamente no es poca cosa y entonces yo digo que cada vez que vamos a votar desde el año 83 a la fecha es una reafirmación de nuestra democracia que es importantísima. ¿Estuvo hablando con el contador? Sí, en la semana estuve hablando, hoy no he hablado con Alberto, sé que obviamente está acá y hemos hablado esta semana pasada, he hablado con el senador también, el día viernes creo que es el último contacto que tuve. Todo normal, todo tranquilo en la ciudad, por los datos que tengo, se está desarrollando normalmente, que esto es lo bueno y que seguramente también el ejercicio de la democracia te va dando estas cosas, de cada vez ir mejorando, sincronizando mejor y como dije anteriormente, cada uno de los ciudadanos con un porcentaje que espero que sea alto también de votación, veremos a las 18 horas, ejerciendo su derecho a votar y elegir a su representante. ¿Hay alguna particularidad que se diga no hay tanto carrero hoy? Sí, 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 no hay tantos vehículos como en 2011 por ejemplo. ¿Hona? Sí, puede ser que los partidos en su totalidad están más compenetrados en el trabajo de que la gente vaya a votar por su propio medio que tanto llevar a la gente, que está muy bueno además.